Mira, ya están ahí. ¿Han ido llamando, va? Sí. Ahí están ya. De plano ya hablaron con Eddie. ¿Ya les decidieron dónde van a ir? Sí. ¿Ya? Ya hablamos con ella. Ya le dijo él. ¿Usted qué lado sabe? ¿No le dice todavía? Ahorita va a salir. ¿No ha salido todavía? No, solo medio le dijimos, pero dijo... Ah, espérenme un ratito. Solo medio le dijimos, pero ya... Ahorita voy. Para otra que estamos aquí en la entrada, pues, ni siquiera preguntaron a él que yo le hiciera antes de abrir. Porque ahorita ya no hay vuelta atrás, ya te lo va a decir. ¿Van a arriesgar ustedes? ¿Van a arriesgar ustedes? ¿Ahorita? ¿Ahorita de una vez se van a trasladar? Ya. ¿La dice? ¿La dice? ¿De una vez ella se va a despedir? ¿De una vez? ¿Ustedes ahora nos están adelgando? ¿Tal vez nos echan ustedes también y ya nos van a mandar votos locos? ¿No? Yo porque ya estoy segura. ¿Y cómo vamos? ¿Si nos echan ustedes? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer, no? ¿Y nos va a poder...? ¿Y nos va a poder...? ¿Y nos va a poder...? Decidimos. No nos hace estoros, pero lo que nos cae mal es que usted cómo nos trata. ¿Quiere que no? No se aburre también. Pues sí. Con el tiempo se aburre, ¿no? Pues sí. ¿Qué viste? Ya no va a tardar ahí. ¿Qué? No, porque no está mi mamá. ¿Para dónde vas, pues? Para acá, porque está al frente de la... Ah, allá. Y va acá. Ahorita ya sólo van a esperar a lo que es... a él. Sí. Pero salí ahí. Pues no van a pensar, aunque sea otro poco. Como ahorita van... Todos vamos a dar nuestra parte, pues. Todos venimos a hablar, dijo. Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Diga, diga. Diga. Ya le dijimos un pedacito nada más y dijo, va, espérame, salvo, y salvo, y salvo, y salvo, y salvo. Medio le dijimos. La idea es resumirlo aquí. Sí. Yo vengo a defender mi pellejo ahorita. ¿Tu pellejo? Sí. Sí. Porque tal vez... Lo va a tomar muy, muy mal. ¿Vos no quiere venir? ¿Vos no quieres quedarse? Nosotros no veníamos. ¿Con sus dos que le quedaron ahí? ¿Con ellos dos? ¿Qué tal? ¿Ustedes le lavan la mente y me echen una vez pasar? No. ¿Y si vos sentís que no has hecho nada? ¿Qué tal? No. Bueno, cállate. Imagínate todo lo que le van a decir. A ver si no le van a lavar la mente a él. A ver si no lo convence. A ver si no le van a lavar la mente a nadie. No. ¿Para qué? No es que queda mal ahí. ¿Puede qué? Yo por mi trabajo vengo. ¿Vos decidimos decirle lo que ya decidimos? Nada más. Va si no me te vas a ir a la mierda. Andate a la mierda hombre. Yo por mi trabajo vengo. Va ya está bueno. Nosotros igual. Yo ya no vengo por vos. Ya hace rato si lo estaba convenciendo. No. Te quedo a la mierda. Andate a la verga. Pues me voy a la verga. Si tampoco le voy a estar rogando yo a usted también. Si a mí no me venís a rogar a él. Y le venís a rogar. O a despedirte. O a ver qué puto. Yo no vengo aquí por vos. Vengo yo pues. Yo no vengo aquí por vos. Que ella no venga a rogarle a ella. Yo vengo por mi chance. Porque de repente. Le van a lavar la mente que dice esto. Y aquel le va a creer. Me va a echar a mí también. De que ella va con sus. Se están dando cuenta. Como usted la dice. Que iban a salir a decir algo de ella. A mí que me importa que salga maleado. Usted no ha parcado que venga a gastar. Yo por mi trabajo vengo. Porque a mí también me van a poner en riesgo. Tomo si soy así. Desde ahora en adelante. Que le valga. De hablarles a ellas así también. Mierda a ustedes. De ahora en adelante. Ya nos valió mierda ella. Por qué puta. Va pues. Lo bueno es que eso no era la mierda ya. Gracias a dios. Ya nos muere la cara que usted tiene. Pues no. Mejor usted cree que. Que agradable también es su presencia también. Un baile. Ya le dije. Yo no vengo por usted ni nada. Yo vengo por mi chamba. Porque a ver que le van a decir ustedes. Todos vienen por su trabajo. Si. Vienen por lo que yo. Pero de repente. Ustedes le van a decir un montón de mierdas a él. No hay. Creo que tiene una cámara aquí. En el microdome. Puede decir tú. Que es lo que venimos a hablar nosotros ya. Ustedes peor que cámara son. Mira. Y todos modos. Podemos hablar lo que es. Es. De más van a hablar nada que lo que es. Si hablamos de más. Somos las que vamos a quedar manso con nosotros. Pisao. Que vaya. Porque estamos hablando de más. Cosas que no es. Si. Pisao. A mi me van a poner. Y en caso de él. Vamos a unir a Julián. Mariano. Quién sabe. Ahorita lo que quieras. Esperar a él. Y a ver que te va a decir. Que les va a decir a ellos va. Porque a vos no. Tomo a ellos que digan su versión. Después yo voy a decir el mío. Pues yo vengo por. Por mi. Lo que van a decir ellos. Yo porque si quiero chambear pues. Ay. Vete. Es que va trabajando. Con quien. Ya no. Con Pato y Kevin. Yo con la cara. No se puede hacer nada. Ellas han hecho algo. Ay. No. No. Solo dos. Solo dos. Que no puede hacer. No. No. No hay pues. A ley. No está la chispa. No hay mara. No. No. No está la que le hace. Da motivos al video. O sea que la lisa pues. Uy. Ya te de nuevo ahí. Pues. De repente. Ay. De repente. Si nos vamos todos. Así regresa. Viene una nueva. Cara. Generación. Si. Ahorita. Va a venir bastante gente. Nunca sabe. Si. Si nos vamos aquí. Pues ya vienen más. Verdad. Así ha dicho Eddy. Si. Por eso yo tampoco me quiero ir. Pues yo. Aquí en los sitios. Aquí en los sitios. Has dicho. Que hay bastante gente. En la colonia. En los sitios. En la mati. Mal vienes. Y tiene razón. Y tiene razón. Eso si tiene razón. Eso si es cierto. Familia entera viene. Ah. Familia entera va a entrar. Eso si tiene razón. Pero. Yo lo que digo es de que. No me quiero ir yo pues. Pero si. Como dice la lisa. Tiene razón. Si. Tiene gente. Tiene gente. Tiene bastante gente. Y porque a él. Le piden y todo. Y como él sabe que tiene. Ya tiene una buena cantidad de personas. Pero ya no muy. Mete más. No. Si exacto. Pero. Ahí si que. Usted dígale lo que es. Muchas no le van a poner más. Pues si. Si nadie dijo que iba de. No. Es que eso dice. Isa. Él piensa de que le van a decir de que Isa se está. Haciendo esto. De que. No es un gran. Nada. Es que nosotros vamos a decir lo que tenemos que decir. Si. Ustedes van a decir su versión. Pues si. Pero igual me van a incluir. Obviamente. Por eso. Si. Por eso te digo yo que vamos a decir lo que vas a decir. Lo que. A defenderme pues. A defender tus derechos. Obviamente van a incluir. Obviamente. Porque por eso es que empezó. Exactamente. Si. A pura ley. Como van a venir. Fíjate que por. Nuestra propia voluntad. No. No. Híjole. Debe de haber un motivo. Por el cual se van a querer. Transladar. Y salir. Tiena vez. No. La de pato. Una que no se había bañado. Ese estaba. Dando su bañita. Ajá. No. No creo que se vayan a ver. Si pues. No va. No va. No va. Veníte. Vaya. Ahorita. Vos veniste aquí para defender tu derecho también. No va. Y para escuchar de lo que van a decir. Y si vos. Y si vos pensás de que. Van a decir algo que no es. Ahí estás vos para decir. Para reclamar eso. Pero ya lo pensar. Ya lo pensaron bien. Porque de aquí ya no van a andar diciendo. De que. De que sí. De que me arrepentí. Que quiero volver. Esa es la cosa verdad. No. 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 La voz te lo tiró. O se va a ir pato también. No sé. No sé. No. No puedo come esté ganando. Pero aquí. Ahí estoy yo. No. Cualquier traba la reaña, ¿no? Si Si hombre, es que Digamos que nosotros de hombre Aguantamos más, ¿no? Si es cierto, nosotros, si Yo porque ya no me acuerdo que Teo, Teo una vez Le sacó el No, el caporal le sacó el machete a Teo Y Teo también le sacó el machete Ajá, porque no se iba a dejar Carta negra, creo yo Ajá A los dos, a Teo y al caporal Ajá, eso si está bien, ve Porque los dos tuvieron la culpa A los dos Si Ya se trata peor, pues ya machete A vos, todos los colores de carta te van a sacar Si van a decir un montón Todos los colores te van a sacar Imagínate Con carta negra en el En la bananera, porque ya no tenés acceso Ya no tenés entrada A ninguna bananera Entonces hay que esperar a Eddie Entonces, hay que esperar y pues a ver qué De lo que dicen y pues ya continuamos amigos Bien 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 Bien